Este es un lugar que se presta para ese tipo de situaciones, lamentablemente, aquí fue donde ocurrieron estos centros. Por ahí, nosotros mantenemos una información muy cercana con el 911, en Corea hasta las cinco y media de la mañana no teníamos ningún reporte en esta jurisdicción. Eso fue entre seis y siete de la mañana cuando se encontraron los cuerpos de estos personas. Sobre las cámaras de videograbación, ya estamos trabajando en eso, ya hay dos proveedores ahí que se acercaron aquí al municipio para darnos a conocer cómo se va a trabajar con su equipo que ellos nos ofrecen. Ya estamos en eso. ¿Puede ser este mismo año que haya ya cámaras de video de seguridad? Sí, este año va a ser, este mismo año va a ser. ¿Cuántas más vamos a estar ya calculando? Estamos dando unas 15 cámaras promedio ahorita. ¿Ahí en la zona del río? Entre el río y las zonas de mayor afluencia vehicular, no vamos a trabajar. como en la zona del río, en la zona del río. Si hubiera. En general, sí quedo en esa zona del río. Exacto.